Bienvenido una vez más a mi canal de YouTube, Jocelyn Delgado Oficial. Hoy les traigo un video, como siempre poderoso, donde un rabino en Israel se acerca a un pastor dándole fuertes declaraciones. Pon atención a este video y si aún no te has suscrito al canal, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que te lleguen todos mis videos. Ahora sí, pongamos atención. Me toca en la espalda y era un rabino de los que estaban allí en el muro, con todas sus ropas, en fin, como los típicos que ustedes pueden ver allí. Y me dice, ¿tú eres cristiano? Y le dije, ¿por qué me haces esa pregunta? Y me dice, es que te he oído y tengo un mensaje importante que darte. Bueno, dice, ¿podemos ir a un sitio aparte, más tranquilo? Digo, vamos, nos retiramos allí, nos pusimos en un rincón y me dice, ¿tú has leído en el libro del Apocalipsis cuando un dragón persigue a una mujer que la quiere matar y ésta tiene que huir al desierto, donde es protegida por tres años y medio? Y le digo, sí, sí, perfectamente, he leído ese capítulo, es el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Y me dice, ¿y quién es esa mujer? Y le digo, esa mujer es el pueblo de Israel. Y me dice, muy bien. Y cuando dice la Escritura, que viendo que no podía destruir a la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos y el testimonio de Jesucristo, ¿quiénes son? Y antes de que yo contestara, me dice, esos son ustedes, los cristianos. Y entonces fue cuando me atreví a preguntarle, o a decirle más bien, ¿cómo te atreves a mencionar la palabra Cristo, Apocalipsis, en este lugar, cuando sabes que cualquiera de estos, si te oye, te podría matar? Y me dijo, ¿y es que acaso no mataron al Maestro hace dos mil años? Y yo le digo, ¿cuál es el mensaje que me tienes que dar? Y aquí viene lo fuerte. Y me dice, tú eres un hombre que estás alcanzando multitudes. Dios, cuando me dijo eso, ya me puse firme, tragué. Digo, y la iglesia no está preparada para lo que viene. Diles a todos los que conozcas y puedas alcanzar, que se preparen. Que así como nos van a perseguir a nosotros, y lo sabemos, también les van a perseguir a ustedes, y no se han dado cuenta. Y le dije, lo que tú me estás diciendo a mí, si se enteran estos que están aquí, son los típicos ultraortodoxos judíos, pues seguramente te expulsarían o te echarían de aquí. Y me dijo, ¿y tú te crees que muchos de los que estamos aquí orando en esta mañana no creemos y opinamos exactamente igual que lo que yo te estoy diciendo a ti? Digo, ¿hay más como tú aquí? Dice, más de lo que tú te imaginas. Pero no se atreven a abrir la boca. Porque ellos han optado por prepararse para la guerra. Y todos estos que ves aquí, todos están armados. Y están esperando la orden para subir allá arriba, a la esplanada de las mezquitas, y hacer una carnicería. Pero hay otra parte de nosotros que no creemos que esa es nuestra forma de actuar, sino otra manera. Y seguimos hablando. Y me dice, ¿has leído ese pasaje bíblico que dice que los últimos tiempos antes de que venga el Mesías, sería como los tiempos de Noé? Y le dije, sí, lo he leído muchas veces. Dice, ¿y qué hizo Noé? Porque si los días previos a la venida del Mesías van a ser como los días de Noé, ¿qué hizo Noé antes de que viniera el diluvio? Y le dije, bueno, se preparó, construyó un arca, preparó la palabra, y me dice, ¿y qué más? ¿Y qué más? Digo, dímelo tú. Dice, ¿de qué comió Noé durante un año que estuvo en el arca? ¿Del maná? Digo, no, el maná no existía. ¿De qué comió entonces? Digo, bueno, habrá almacenado mucha comida para esos días. Bien, ¿y de qué bebía? Porque donde lloviera fuera, no dentro del arca. Habrá tenido que almacenar muchos, muchos litros de agua, ¿sí o no? Digo, sí. Y los animales también tenían que comer y tenían que beber, ¿sí o no? Pues dile eso a tu gente. Que se preparen. Nosotros, me dice él, tenemos en el desierto de Judea, en diferentes zonas, lugares donde estamos almacenando comida y agua en cantidades tremendas. Porque sabemos que nos van a perseguir a nosotros y a ustedes también. Y los próximos que vamos a ser atacados después de Ucrania será el pueblo de Israel. Porque le estamos vendiendo o queremos venderle gas a Europa para que no dependan de Rusia. Y Rusia nos ha amenazado diciendo, si ustedes me traicionan vendiéndoles a Europa, a los alemanes, a los franceses, a los ingleses, a los italianos, etc. El gas que yo no les quiero dar, los próximos en la lista van a ser ustedes. Es decir, me hablaba con una con una claridad. Al final de todo, después de una larga conversación y de otras muchas cosas que me comentó, me dijo, vamos a orar juntos. Entonces puso su mano sobre mí, su brazo, oró por mí, me bendijo con la bendición sacerdotal, esa del Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti, ¿verdad? Y me dice al final, y ahora quiero que tú ores por mí. Ok. Puse la mano sobre él, estuvimos orando, nos dimos un abrazo y le dije, ¿puedes esperarme aquí un minuto que voy fuera a buscar a mi mujer, a Elena, para que le cuentes todo esto a ella? Y me dice, tú sabes que yo no hablo con mujeres. Nosotros no hablamos con mujeres, solamente con hombres. Digo, pues entonces déjame que vaya a buscar un amigo. Y me refería a Armando. Y cuando salí afuera a buscar a Armando, digo, Armando, tienes que venir a conocer a este. Me ha dicho cosas increíbles. Y cuando entramos, imagínense este pasillo, él estaba en la puerta esa de cristal que tenemos ahí, yo salí hasta aquí, más o menos donde estaba Armando. Cuando volví por el mismo pasillo de entrada, no hay otra salida, hay solamente una de entrada y solamente una de salida. Los que han estado allí lo saben. Cuando llegué, ya no estaba. No estaba. Lo busqué, fui por un lado, fui por otro lado. planille, por otro lado. Hasta la próxima. Bienvenidos.